Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy bienvenidos una semana más a Bernie Toys a vuestro canal y hoy os traigo un vídeo de esos chulos 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 con mucho amor y con mucho agradecimiento a mis amigos de Planeta Agustín y Altaya que una vez más cuentan con nosotros para una de sus promociones y aquí estamos para hacerlo lo mejor posible como siempre en esta ocasión nuestros amigos de Altaya pues se han envalentonado y se han tirado ahí de lleno para hacernos llegar a nuestras casas nada más y nada menos que a las míticas franquicias de los Power Rangers para que puedan montar paso a paso el increíble Megazord cada entrega está compuesta de un fascículo como siempre de muy buena calidad de nuestro amigo de Altaya del Planeta Agustín y de una serie de piezas que componen nuestro Megazord para que poco a poco lo vayamos construyendo pero ahora os voy a enseñar algunas para que veáis la calidad que tiene la figura y qué sensación me produce talla colecciones lanza monta paso a paso tu Megazord una increíble réplica en metal y ABS del robot de los Power Rangers con efectos de luz que se pueden activar por control remoto si eres fan de los Power Rangers esta nueva colección de Altaya debe ser tuya puedes construir los 5 Dinothorns y ensamblarlos para crear el mítico Megazord de 60 centímetros de altura con cada entrega recibirás piezas detalladas de metal y ABS de alta calidad con las que podrás construir paso a paso el mamut el pterodáctilo el triceratops el smilodon y el tiranosaurio para luego montarlos combinados entre sí y montar el todopoderoso Megazord como si esto no fuera suficiente el modelo cuenta con efectos de iluminación que puedes activar con mando a distancia para que la figura luzca aún más espectacular además de las piezas y de la guía de montaje paso a paso cada fascículo contiene detalles curiosidades sobre cada personaje para conocer a fondo el mundo de los Power Rangers así como una completa guía de los episodios de la serie además si eres de los mil primeros en suscribirse recibirás como regalo exclusivo una batería de los Power Rangers especialmente diseñada para los fans además al suscribirte recibirás varios regalos como posters para enmarcar una taza de los Power Rangers una camiseta exclusiva y las siete monedas de poder como siempre en la descripción del vídeo y en el comentario fijo os voy a dejar el enlace para que os podáis suscribir directamente desde mi vídeo a la colección de Power Rangers de Altaya Planeta aquí aquí debajo justo día de vegas corre que se acaba con toda la ansia además como oferta premium reservada a suscriptores puedes conseguir la base de Megazord para colocar y sujetar tu Megazord sobre su base especial de gran tamaño los efectos de luz además hacen de la base el complemento perfecto de esta colección y además con lo tocho que esto sitio para sentarse necesita recibe las piezas de la base y construye la paso a paso al mismo tiempo que el Megazord la base luminosa la puedes conseguir por sólo un euro 25 adicional por entrega en cada fascículo encontrarás los archivos de alfa 5 o esta semana en Power Rangers la sección universo Power Rangers y también la guía explicativa del montaje paso a paso y recordad que para los mil primeros suscriptores en esta ocasión el regalo promocional consiste en esta fantástica batería de los Power Rangers pues mira solamente en la primera entrega lo primero que me encontrado pedazo de poste del Megazord aquí compadre hostia que cosa más guapa 60 centímetros de altura piezas en metal y ABS y aquí tenemos aquí cada animalito en cada navecita de los Rangers cada dinosaurio para que los puedas combinar entre sí y formar el todopoderoso Megazord con la primera entrega vamos a poder montar la cabeza y el casco y como podéis ver nada más que en la primera página pues ya no viene con todo lujo de detalle qué piezas vienen en esta primera entrega y un índice muy detallado de cuáles son cada una para que lo tengamos claro y nos sirva de gran ayuda a la hora del montaje con unas instrucciones la verdad que es la más de chula y la más de sencillita en la primera entrega en los archivos de alfa 5 pues tenemos aquí las fichas de Jason Lee Scott el primer Power Ranger rojo pero para no haceros más spoilers lo que vamos a ver son las piezas de esta primera entrega que sé que estáis deseando vienen en blister sellado y así pues bueno tenemos una garantía total de que no se nos va a perder ninguna pieza en el transporte de las entregas seguridad adicional con la bandeja de plástico inferior y aquí pues ya tenemos las piezas que componen la cabeza y el casco importantísimo y detalle a tener en cuenta hasta que hay un tornillo el destornillador que no tenga provisto de destornillador nos va a facilitar bastante las cosas fijaros solamente esto es la mandíbula de nuestro Megazord y esto señores esto pesa esto pesa esto no es de plástico esto es metal y esto de categoría esto va a pesar un quintal montado con la entrega número 2 vamos a poder montar el escudo pectoral fijaros qué cosa más grande os podéis hacer con esto una idea de lo grande que va a ser esto más de 600 centímetros una pasada con la entrega número 3 vamos a poder montar la máscara y los cuernos por eso se hace indispensable suscribirse a la colección de Power Rangers de Altaya para montar totalmente nuestro Megazord yo simplemente abriendo esta entrega número 1 lo que uno puede deducir es que fijaros el acabado tan fino que tienen las piezas y esto es esto resistente y de calidad una vez más agradecer a Planeta Agostini y Altaya que se hayan acordado de Bernie Toys de este humilde canal para promocionar sus colecciones y que por supuesto lo agradezco un montón os mando un besito muy calenturiento a los amigos de Altaya a todos mis benediaticos jugueteros de la ye de hoy también el beso calenturiento semanal gracias como siempre por estar ahí suscribiros a Altaya Power Rangers suscribiros a Bernie Toys y como siempre desearos que paséis una feliz semana para todos gracias por ver el video gracias